Laura tiene 48 pesos, quiere guardar un tercio de su dinero para un viaje, ¿cuántos pesos debería de guardar? Básicamente lo que nos están pidiendo es cuál es la tercera parte de 48 pesos. Encuentra una fracción equivalente a un tercio cuyo denominador sea 48. Lo que nos piden en esta última oración es básicamente, a ver, tenemos un tercio y lo que nos piden es que encontremos una fracción que sea equivalente a un tercio pero cuyo denominador sea 48, ¿ok? Lo que nos están pidiendo básicamente es qué tenemos que poner aquí para que esta fracción sea equivalente a esta fracción. Así es que vamos a detenernos un momento y vamos a pensar qué es lo que está pasando en el fondo. Podemos poner una caja o también podríamos haber puesto un pie, pero pues vamos a usar la caja y esta caja, como el denominador es 3, esta caja está dividida 3 pedazos iguales, un pedazo y los otros dos pedazos. Tenemos que imaginar que estos pedazos son exactamente iguales. Como el numerador es 1, entonces lo que tenemos es uno solo de estos tres pedazos, ¿ok? Tenemos este pedazo nada más. Y si ahora tenemos un denominador igual a 48, entonces tenemos que dividir esta caja en 48 pedacitos iguales. Ahora, tenemos la fortuna de que 48 es un múltiplo de 3, o sea 3 por 16 es igual a 48. Entonces lo que vamos a hacer es dividir cada uno de estos pedazos en 16 partes iguales. Aquí podemos dividir este tercio en 2 pedazos, y luego dividirlo en cuartos, y ahora en octavos, y luego en 16 avos. Ok, acabamos de dividir este tercio en 16 pedacitos iguales. Y ahora dividimos este otro pedazo en 16 partes, y también este otro pedazo en otras 16 partes iguales. Así es que esta caja está dividida con las rayas azules en 16 por 3 partes iguales, o sea en 48 partes iguales. Entonces, si sombreamos una tercera parte de la caja, lo que hacemos es ver la división en 3 partes iguales, o sea la división en amarillo, y sombrear uno solo de los pedacitos, o sea sombrear este pedazo. Ahora, si nos fijamos en la división en 48 pedazos iguales, o sea la división en azul claro, ¿cuántos pedazos tenemos que tomar para estar tomando todos los pedazos sombreados por anaranjado? Pues tenemos que tomar 16 de esos 48 ¿no? Entonces 1 tercio es igual a 16 48 avos, y bueno aquí lo vimos de una forma muy intuitiva, y hasta dividimos la caja en los 48 pedazos y todo, pero hay una forma muy automatizada para hacerlo, o sea si aquí tenemos un denominador de 3 y queremos dividir la caja en 48 pedazos, entonces cada pedazo lo tuvimos que dividir en 16 pedazos, y de esa forma obtenemos 3 pedazos divididos en 16 pedazos, o sea 3 por 16 48 pedazos, multiplicamos el denominador por 16 y eso nos dio 48, y entonces si multiplicamos el denominador por 16, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador también por 16, y eso lo que nos da es 1 por 16, 16. Entonces lo que hay que hacer cuando tengamos una fracción y queremos ver cuál es la fracción equivalente a esa fracción con cierto denominador, lo que tenemos que hacer es ver por cuánto tenemos que multiplicar el denominador para que nos dé el denominador deseado y después multiplicar el numerador por ese mismo número y listo. Entonces ya encontramos cuál es la fracción equivalente a un tercio con denominador 48, pero se nos olvidó ver cuántos pesos tiene que guardar Laura si quiere guardar una tercera parte de su dinero, entonces queremos tomar la tercera parte del dinero, la tercera parte de 48 y eso es exactamente igual a 1 tercio de 48, pero ¿saben qué? Creo que esta notación es confusa por el momento, por lo que mejor vamos a escribirlo así, ¿ok? 48 entre 1 sí es 48 ¿no? O sea aquí tenemos 1 tercio y 48 enteros y ahora sí vamos a multiplicar estas fracciones y para multiplicar lo que tenemos que hacer es multiplicar numerador por numerador y eso nos da 48 y dividimos entre el denominador por el otro denominador que es 3, si esta operación te confunde no te preocupes, vamos a verlo en futuros videos con más detalle y 48 entre 3 nosotros sabemos que es igual a 16 entonces una tercera parte de 48 es 16 así es que Laura tiene que guardar 16 pesos para su viaje y 1 tercio es igual a 16 48 avos, bueno espero que todo se haya entendido muy bien. Gracias por ver el video